Es la siembra terrona, la reina de México, Bárbara La reina de México Para los compas de 65 y más, de todo con la lucha y de todo La reina de México Para toda la gente muerdera de Platinambo en Placajaca Es la siembra terrona, la reina de México Bárbara 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 Bárbara